Hola muchachos, no hay más, regresamos y esta vez nos quisimos un poquito de olvidarnos de los trabajos, de los proyectos que tenemos nos vamos a ir de paseo con la familia, un rato, no es mucho habíamos pasado en estos lugares y quise grabarlos y saludarlos esperemos que todos están bien, los que están suscritos al canal y los que vienen también suscribiéndose y agradecerles también por todo el apoyo esta vez quisimos llevar a la familia y habíamos pasado aquí en estos lugares está un poquito lejos de donde somos, de donde vivimos pero habíamos pasado unas veces y no hemos ido bueno, es la primera vez que vamos y espero, espero que esté bonito el lugar y bueno, todos los lugares son bonitos a lo que pasa simplemente es como está uno pero esta vez nos vamos y espero compartirlos, enseñarlos y si está muy bien, pues quizás los puedo compartir el lugar para que si andan aquí cerca en este, en estos lugares, pues puedan también visitarlos porque muchas de las veces que no sabemos a veces donde llevar la familia cuando se nos llegan esas oportunidades de salir, así que gracias, acompáñame, continuamos bueno, ya estamos llegando en el lugar donde vamos a parquearnos esperemos que haya un parqueo y a ver que encontramos acá supuestamente reservamos una lancha para irnos a bañar un rato y esperemos que hay un parqueo donde se va a hacer a ver, este es el lugar vamos a ver que pasa, todos están llegando bueno, estamos despegando del agua estamos despegando despacio a ver donde nos lleve para dar cuenta un rato un lugar donde podemos apreciar el color del agua, que son muy diferentes en este lado está muy azul y en el otro lado está como un rato más azul pero la verdad sí se puede apreciar todo lo que está hasta el fondo hay unos lagos muy 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 bonitos, de verdad, muy de verdad, muy de verdad he estado yo un poquito en diferentes lagos, pero este es un poquito muy bonito y hay como montañas alrededor, cerros, cerros, cerros es un lugar muy bonito, está un poquito helado el agua, pero estamos muy desconocados a ver si podemos pararnos en algún lugar y disfrutar el día de hoy y también acompañarnos un rato, a ver más que estamos al rato vamos a seguir gracias señor gracias 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Hemos llegado en un punto del agua donde se ve todo, todo, toda la vida. Mira, se puede apreciar hasta el fondo. Cualquier objeto en el agua se ve, la verdad, es muy, muy lindo, muy hermoso. Me veo mucho gusto y alegría de compartir esto con ustedes. Es muy apreciable. Adiós nos vamos a tirar en el agua. Vamos a tirar en el agua. Vamos a tirar en el agua. Seguimos muchachos, seguimos, seguimos. Ya bajamos en el, en la lancha, bajo otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya paramos un poquito aquí en el, en el muelle. Aquí está nuestro bote, mira. No, no, no sé, créanme, ese está, ese no nos alcanza. Nos va a dejar sin comer. Mira, mira, está bien bonito aquí no hay, no hay personas, aquí hay un, aquí hay una, como un parquecito para un evento creo. Es como pura montaña, la verdad sí me sorprende. Ah, puedes hacer como una reunión, digo, como un parquecito, digo, como un parquecito, pero no hay ni un parque aquí cerca, mira, pura montaña. La primera vez que vengo y quería compartirla con ustedes y también a todo lo que es la orilla. O caminar un poquito en la orilla, lo que es la pura arena y también. Creo que traigo la mapa aquí Ya tengo la mapa aquí Entonces Básicamente salimos de acá En este puerte que está aquí Y paramos en algunos puntos Que están como el de los patos Para bañar Paramos, luego seguimos acá Casi nos tomó como Tres horas de aquí a este punto Hasta acá pero paramos Como media hora Pero yo pensé como una hora Que si te vienes derechito Y ahorita ya regresamos Estamos aquí en el área del hiking Donde puedes ir caminar En la montaña También puedes campar Es esta Es esta arecita De aquí Entonces si la verdad Me parece muy bonito Paramos aquí Comimos algo Trajimos algo de comer Y esta es La playa Mira Los muchachos Este agua De verdad Está muy limpia Muy limpia Los muchachos Que son de De playa grande Parece El agua de Chisoy O Y este agua Lo comparan Con Un poquito De 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 Puerto Rico De allá Por estos lados En En el área De Michigan A lo que es El Arriba de Michigan Este Todos los lagos Son muy Muy limpios Muy limpios Quizás Algunos Por ahí Que no son limpios Pero Los demás Todos son limpios Así que Espero dejar Espero subir el video Y Si no Pasa algo Por allí Y Si tienen Pregunta Por ahí Pues Me dejan Ahí Para Pero esa es La dirección Que tengo Allí En la Mapa Que viene Así que Vamos a caminar Un poquito En la Playa Vamos a caminar Un poquito Este lado Aquí Hay lanchas Parados Y Aquí es puro Pino Abajo De De Los Bastantes Pinos Ahí abajo De Los Árboles Grandes Y Es Bonito Caminar Vamos Quiero Pasar En el Otro Lado De La Del Lago Que Aquí Está Muy Me Parece Muy 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 Bonito Se Aprecian Los Pinos Grandes No No Grandes Pero Sí Aquí Es el Otro Lado Nos Amigos Venidos Por Ahí Aquí Este Lado Hay Más Olas De La ciudad de Guadalupe No, 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 no. No, 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 no.